¡Hola gente! Aquí ObiJuan. No hace mucho me dio por adquirir una Nintendo 64 de segunda mano. Encontré una a buen precio y en buenas condiciones cerca de casa. Mi sorpresa llegó cuando llegué a casa y la conecté a la tele, una Smart TV de 42 pulgadas. En principio no tenía que haber ningún problema, pero cuando la conecté a la entrada RCA, o también conocido como videocompuesto, y la encendí, me llevé un buen chasco. Se veía como el culo. Y os aseguro que no confundo los gráficos de la 64 con mala calidad de imagen. Realmente esa imagen se veía muy borrosa, poco nítida y con los colores poco definidos. Los que juguéis a consolas de antes en teles de tubo sabréis de lo que hablo. Hoy voy a contaros cómo conectar una consola de las de antes en una tele de las de hoy, y lo haré a partir de mi accidentada experiencia. Me sumergí en una vorágine de foros y páginas web especializadas, para informarme y ver que cualquier intento de hacer que se vea mejor es en vano, y que la solución pasa por rascarse el bolsillo un poco más. A ver, también puedes hacerte con una tele de las de tubo, o robarle una a tus abuelos, pero en mi caso no tengo espacio en casa para tener una tele de esas, y yo me emperré en ver bien la Nintendo 64 en mi tele HD. Para eso hay conversores. Empecé adquiriendo uno chino por unos pocos euros en eBay, pero al enchufarlo pude comprobar que se veía fatal, como si el juego tuviera hipo. Luego subí mi apuesta, comprando un conversor más caro, también en eBay. Al recibirlo, no había el nombre de la marca por ningún lado, era una copia mala de un producto bueno. Eso no hubiera sido un problema, de no ser que encima iba como el culo. Mi odisea no terminó ahí. Soy muy cabezón cuando me propongo algo, así que entendí que si quería un buen conversor me tenía que rascar el bolsillo, y tras mucho mirar acabé adquiriendo uno en una web llamada Tienda Cables. Era un conversor reescalador, un poco caro, pero de hecho me serviría para futuras consolas retro que tengo pensado adquirir. El cacharrito ofrecía la posibilidad de entrar la imagen, tanto por cable componente como por super vídeo, y la salida era HDMI, justo lo que yo necesitaba. Pero ¿qué pasaba? Que la Nintendo 64 no ofrece la opción de conectarla por super vídeo, al menos la Nintendo 64 versión PAL, y la imagen en super vídeo es mejor que en RCA. Así que tras encargar el conversor en Tienda Cables, seguí mi maratón personal de obtener la máxima calidad visual para mi Nintendo 64 PAL, y vi con una web inglesa que ofrecía cables modificados para consolas antiguas, una web llamada Consolegoods. En Consolegoods encontré un cable mejorado de la Nintendo 64, que mejoraba sustancialmente la imagen y además ofrecía salida super vídeo en consolas PAL. Además de eso también adquirí una clavija Euroconector también mejorada, por si algún día no tengo más opción que conectar la máquina que por Euroconector. Y ya con el conversor adecuado y los cables mejorados conecté de nuevo a mi Nintendo 64 y el resultado fue más que bueno. A ver, también hay la opción de abrir la consola y modificarla por dentro para que ofrezca salida super vídeo o incluso salida HDMI, pero mis conocimientos no dan para más. para que lo veáis más claro fijaos en esta comparativa que hice. A la izquierda hay la imagen a pelo con el cable original y a la derecha la imagen pues con el conversor y el cable modificado. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este es mi vía crucis para unir lo viejo con lo nuevo. Algunos pensaréis que mejor usar un emulador y listos, pero para mí no tendría ni la mitad de gracia. Sabed que esta experiencia con la 64 fue un poco el germen del que nacieron mis ganas de abrir un canal de YouTube, pues tras todo ese periplo de foros y webs especializadas, tenía muchas ganas de compartirlo con todo el mundo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y espero que a los amantes de lo retro les sea útil. pondré links de todo en la descripción. ¡Happy Gaming y que la fuerza os acompañe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!